Más allá de la difícil situación que estamos atravesando, como todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe y del país, nosotros ya con anterioridad, te diría que allá por febrero o marzo, presentamos algunos proyectos que nos salieron hace unos días atrás y eso nos permite, lo que vos estás diciendo, tener luminarias LED. Nosotros presentamos ante el Ministerio de Seguridad de la provincia la factibilidad de compras para cambiar las luces actuales por luminarias LED, por temas de seguridad, que estas luces iluminan un poco mejor. Y bueno, accedieron a tal pedido, así que vamos a estar recibiendo aproximadamente 370 luminarias, lo que nos va a permitir casi 90 cuadras de... cambiar 90 cuadras en la localidad. Así que bueno, va a ser un número interesante y va a, de alguna manera, cambiar un poco la visualización, porque evidentemente la luz blanca que predomina en las luminarias LED es distinta a las halógenas. Así que bueno, estamos trabajando y por suerte tenemos esa compra ya hecha. ¿Cuál va a ser la zona comprendida para la instalación de estas luces? No, eso lo estamos viendo con los chicos de técnica, así que todavía no tenemos la definición. Es más, la semana que viene seguramente van a estar trayendo los artefactos. Pero bueno, empezaremos a cambiar seguramente quizás las que tengan menos o las más viejas. Y bueno, también eso hay que decir que vamos a tener un ahorro energético, porque el consumo que estas luces tienen es infinitamente más chico que las halógenas. Justamente agregando a esta situación de lo que es la parte de obra pública, también está el tema de la vereda. Queremos saber en qué momento se encuentra la reforma que está realizando. Bueno, también eso fue un proyecto realizado con anterioridad, pedido hace ya un tiempo y nos vino para hacer una senda peatonal, que es una vereda de aproximadamente 700 metros que va desde la fuente de ingreso a la localidad hasta acá en frente de la comuna, en donde va a ser un circuito aeróbico para que la gente tenga de disfrute, para salir a recorrer. Bueno, ahora vienen los días lindos, así que, excepto hoy que hace mucho frío, pero bueno, ya van a empezar a venir los días de primavera-verano. Y bueno, estamos trabajando en la segunda cuadra, de las cuatro son cuadras largas, tienen 130 y pico de metros cada cuadra. Así que empezamos con la segunda cuadra y bueno, ahí nos faltan también las luminarias, nos faltan los bancos. Bueno, es una obra que va a ser muy linda para la recreación de todos los aerodinenses. ¡Gracias!